Tú me tienes mal, imposible de ocultar Tú me tienes mal, imposible de ocultar ¿Cómo carajo se mezcla una voz de pop en Estudio One? Bueno, en realidad una voz la podés mezclar en cualquier dado Pero ¿sabés lo que pasa? Acá mezclamos En Estudio One, loco, porque este es el mejor canal para aprender Estudio One Yo ya no sé cómo decírtelo, loco Yo no sé cómo decírtelo O sea, vamos a ver el video porque si no me caliento Bien, vamos a revisar la cadena Vamos a ir apagando, aprendiendo uno por uno Así de pronto vas aprendiendo con alguna explicación del por qué está ese plugin en esa posición Lo primero en este caso fue un RX-7 Voice Denoiser ¿Por qué? Pues si escuchamos la voz Tú me tienes mal, imposible de ocultar Vamos a apagar las reverb y envío, así que limpia Tú me tienes mal, imposible de ocultar ¿Ves cómo de repente había mucho ruido de la habitación que se filtraba? Entonces con esto ya limpiamos la voz de entrada Tú me tienes mal, imposible de ocultar Perdemos un poquitito de brillo, pero por lo menos limpiamos el audio Igual no me preocupa tanto ese brillo porque después lo vamos a recuperar Después de eso tenemos un Pro EQ para limpiar básicamente todo lo que sería esta zona que no nos interesa Tú me tienes mal, imposible de ocultar Y ya podríamos empezar a ecualizarlo un poquito Pero me lo guardé porque en este caso primero quería comprimir En este caso utilizando el MJ-UC Tú me tienes mal, imposible de ocultar Comprimiendo bastante para que me traiga un poquitito la voz más al frente Y ahora sí ecualizar un poquito Esto no es necesario hacerlo de esta manera Se podría haber ecualizado antes de comprimir En este caso simplemente se hizo así Realmente porque pintó, no hay otra explicación Tú me tienes mal, imposible de ocultar Acá estoy controlando de manera dinámica Esto funciona como Fat Filter Pro Q3 pero es gratis Y estoy controlando esta zona que si la escuchamos Tú me tienes mal, imposible de ocultar Está como encajonada Siempre en la zona de 700 a 900 Está como ese encajonamiento de la voz Que a mí particularmente no me gusta Entonces lo suelo atenuar Pero qué pasa si lo atenuamos demasiado Pasa esto Tú me tienes mal, imposible de ocultar Pierde cuerpo la voz Entonces nada, lo ideal es no atenuarlo tanto Y si lo podemos hacer de forma dinámica mejor Tú me tienes mal, imposible de ocultar Sin subirme a un avión Entonces ahí ya va empezando a tomar color Y acá tenemos una frutillita de la torta Que es el Smooth Operator Este plugin es de Baby Audio Básicamente te suprime algunas resonancias Te limpia un poquitito el audio Está bueno Le da como cierto brillo Entonces acá se puede usar el Suti 2 O este plugin Que tiene una funcionalidad un poquito distinta Es bastante complejo Pero básicamente se encarga de hacer eso Fijate lo que sucede si yo bajo y exagero más Tú me tienes mal, imposible de ocultar Sin subirme a un avión me pones a volar Entonces con esto vamos regulando Porque si yo le bajo bastante Es como que me empieza a comer muchas frecuencias Y se empieza a volver como todo muy medioso y rasposo Entonces ahí me parece que es un buen punto Después partimos una saturación Que a mí me gusta mucho Esto le da armónicos pares Sí, armónicos de válvula Que es este Plain SPL Twin Tube Nada, es eso Es dar armónicos a la voz Le da un poquitito de sonido más análogo Si se quiere, analógico Y acá el Fresh Air Que es indispensable para lo que es voces pop O urbanas que no falla Le da brillo básicamente Ahí le termina de atar todo el brillo Y ahora un Rbox para mandar la voz bien al frente Y con eso ya tenemos una voz mucho más presente Después lo que tenemos acá para investigar son los envíos Respecto a los envíos tenemos Compresión paralela con un CLA-76 Que acá desde el envío vamos regulando cuánto queremos de compresión paralela Y tenemos el trabajo de Reverse Que en este caso las apague Pero vamos a ir prendiendo Tenemos acá una Plate muy pero muy sutil Que va a estar siendo acompañada de esta Que es un Halt bastante oscuro Que para el tema quedaba bastante bien Porque le da como esa sensación íntima Y acá una automatización En esta Reverse que está en modo Sanctuario Que bueno, está automatizada como podrás ver El nivel de envío Porque a medida que se va prendido a esta Reverse Le va dando como esa profundidad Escuchemos ¿Cómo me tienes mal? Imposible de ocultar Sin subirme a un avión me pones a volar Entonces para esa parte está buenísimo Automatizar ahí las Reverse Y eso es todo Básicamente se llega relativamente fácil a ese resultado Si la voz está bien grabada Y bien cantado por supuesto Acá no hubo que afinar Digamos, el cantante ya estaba afinado Las voces estaban dentro de todo bien grabadas Esto fue grabado con un AT2020 Un micrófono bastante económico De menos de 300 dólares Así que no hay excusa para sonar profesional Y si querés aprender cómo hacer beats O cómo hacer mezclas Chequea los links en la descripción O el video que te está apareciendo ahora mismo en pantalla Chau chau Abrazo grande